¿Ya te dieron tejate? Sí, ya está. ¿Ya no has probado tejate? Pues ya, ya lo probé. Y más les un saludo ahí para sus familiares que se contan en Estados Unidos. Ah, pues especialmente para mi esposo Miguel Gregorio, que él hizo la promesa de donar el tejate aquí, para este Día del Cucharillo. Y pues yo estoy cumpliendo pues con esa promesa de dar el tejate, pues que él prometió. Uy, está bien bueno el tejate, ¿eh? Está buenísimo. Ajá, sí, saludos para él principalmente, pues. Y saludos para todos los demás, para mis hermanos. Para todo lo que está en California. Para todos los que están en diferentes partes de California. Bueno, gracias. Saludos en especial a mi esposo y que Dios lo ayude, que lo cuide. Y que más de dólares. Ajá, y que más de 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 dólares. Ajá, y que más de dólares están a otras, para mí. Ch veces se va aazar un poquito separado. Jaime Pedro, global, mira, y quizás, no es moms Gutirinski. Encer redes están, no racist, no hair, niyeah. Ajá, y que más de más de dólares. por dentro, por dentro ese va a ir por fuera por dentro 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 por dentro